El Deporte SI ha comenzado la sesión aquí en el Congreso Nacional de la República. Antes de platicar con algunos diputados, vamos a dejar un poco de lo que está leyendo la secretaria de este poder del Estado aquí, de una iniciativa de ley propuesta por el diputado Russell Tomei, vicepresidente de este poder del Estado. Escuchemos. El Deporte SI ha comenzado la sesión de comisión para el desarrollo humano. Así mismo, destaca la obligación del Estado, donde viene el artículo 145, que expresamente declara el agua y el cambio visto como un derecho humano, que establece que el aprovechamiento y el uso de este importante recurso deberá ser equitativo y... Bien, bien. Bueno. Bueno, está hablando de una iniciativa de ley acá encaminada a poder fortalecer proyectos de infraestructura que ayude a mejorar el suministro de agua potable y de saneamiento básico en la capital de la República. Recuerde usted que el SANA ha pasado administración municipal y tiene esta función, la alcaldía municipal, de que el vital líquido sea trasladado de manera equitativa y de una distribución justa. Estoy con el diputado Carlos Ledema del Partido Nacional. ¿Cómo está, diputado? Hola, Ramón. Buenas tardes. Saludo muy especial a todas las personas que nos ven y nos sintonicen esta tarde. Fíjese que viene la sequía. Ya estamos prácticamente en verano. Bueno, su departamento es uno de los más afectados por la sequía, principalmente la producción de granos básicos y ganadería. ¿Qué se puede hacer para evitar escasez de granos básicos y también de derivados de la leche? Bueno, en primer lugar, Ramón, lamentar que el gobierno en este momento debería estar viendo esos temas. Esos temas que realmente son de emergencia, que es un tema de país, que es un tema de los cambios climáticos y que desafortunadamente, en vez de estar viendo esos temas, están viendo que quieren hacer una consulta popular en el país. Realmente, en la zona sur estamos muy preocupados porque es un tema muy recurrente. Desafortunadamente, el gobierno no ha tenido una política ni la Secretaría de Agricultura y obviamente no ha habido un apoyo directo al pequeño productor, a ese productor de tierra adentro que siembra, en este caso, para su subsistencia, no en sí para poder vender. Y obviamente no hubo apoyo tampoco con fertilizantes a ellos. Vemos que realmente eso, obviamente, está afectando directamente. Como de igual manera no se le ha dado seguimiento a los temas que en este caso hacen las represas necesarias. Sabemos que las represas es un tema que tiene muchos años, pero que obviamente podíamos hacer cosechadoras de agua en este momento, como en su momento se hizo en la zona sur. Se hicieron cosechadoras de agua que obviamente se vinieron a pelear mucho a la necesidad de la zona sur. El río Choluteca en el verano pasado se secó de una manera desproporcional y el río Choluteca abastece también a muchas zonas productoras de granos básicos y de ganadería. Ahora, ¿qué está pasando con la represa, la famosa represa del sur? Y mire, le agrego algo más antes de lo de la represa. La ciudad de Choluteca se abastece del río Choluteca, lo que es la ciudad de Choluteca, el municipio de Oroquina de igual manera. Y desafortunadamente, vuelvo a reiterar, no hay una política de gobierno en este momento enfocado a ver de qué manera a corto plazo, porque esto es a corto, mediano y largo plazo, que tenemos que hacer ese trabajo. Y tienen que estar todas las fuerzas vivas, tienen que estar el gobierno, tienen que estar las alcaldías, tienen que estar la empresa privada, la sociedad civil, las iglesias, todo, tiene que ser un esfuerzo mancomunado para que vayamos poco a poco dándole respuesta a este problema que vuelvo a reiterar, es un problema de hace muchos años y que día a día va afectando mayormente. Y con el tema de las represas, pues bueno, lamentamos, porque en su momento estaba la represa de Morolica y estaba la represa acá de San Fernando, aunque vemos que hoy se está aprobando acá en el Congreso Nacional que va a servir acá para la zona de Tegucigalpa, que lo felicitamos, que fue un proyecto que dejó el exalcalde Papi a la orden y que por problemas políticos, sectarios, perdimos un año, un año que este proyecto tuvo que haberse aprobado acá en el Congreso Nacional desde el año pasado, porque ya había un 25% de ejecución y que desafortunadamente por temas sectarios, hasta hoy se está aprobando en este Congreso Nacional. Este es el proyecto ubicado en la zona sur, ¿verdad? No, de Jacaliapa. Ah, Jacaliapa. Sí, sí, correctamente. Porque San José avanza bien. Exactamente, pero esto tuvo que haberse aprobado desde el año pasado, vino acá al Congreso y por temas sectarios no se aprobó. Pero bueno, felicitamos que hoy se puso en agenda y que hoy espero que de manera unánime lo vamos a apoyar todos los diputados porque es un tema de país y un tema de la ciudad capital que obviamente los diputados que venimos acá las semanas al Congreso Nacional nos vemos beneficiados. ¿Cuánta es la inversión de este proyecto, diputado? No, porque hasta ahorita están leyendo el proyecto de decreto, ¿verdad? Pero sí nos manifestaron que venía este tema en agenda, que igualmente nosotros le vamos a apoyar. Y volviendo al tema específico de la represa, alabamos que ya están trabajando supuestamente para la que va a ser Jicatú y toda la que va a ser Santa Bárbara, que esto va a ayudar para que no hagan inundaciones en la costa norte, específicamente San Pedro Sula, La Lima, todo eso. Pero lamentamos que sacaron de los proyectos que ya estaban, que estaban los estudios, que estaba Yaica, que estaban todos, la represa de Morolica, la represa de San Fernando, que eso va a beneficiar no solamente al departamento de Choluteca, sino que también va a beneficiar parte del departamento de Francisco Monazá y el Paraíso porque se van a beneficiar porque está en el caudal de Río Choluteca. Bueno, me permite, solo voy a escuchar un poco lo que se está leyendo acá, porque mire, es una iniciativa de ley muy importante, amigo televidente, principalmente para los capitalinos, la ejecución del proyecto de almacenamiento de agua de Jacaliapa. Así, igual que está pasando con el embalse de San José, que también ya va en una cantidad de porcentaje muy avanzada en la capital de la República. Escuchemos lo que se está leyendo acá. ...dictamen que se enumeran a continuación. Uno, contrato número 0909, pleca GLA, pleca AMDC, pleca 2021. Dos, código número 2635. Tres, tipo de contrato, licitación pública LPUNO-03-AMDC-85-2019. Cuatro, tipo de fondos, fondos municipales. Cinco. Bien, está escuchando usted esto que está discutiendo ya el Congreso Nacional de la República. Así que, repito, se trata del embalse de almacenamiento de agua, para distribución de agua en la capital de la República de la represa Jacaliapa, que al igual que la represa de San José, serían dos proyectos que vienen a darle un respiro al abastecimiento de agua en la capital, diputado Ledema. Efectivamente, y como vuelvo a reiterar, alabo que hoy se está agendando, que se está leyendo el primer debate. Tengo entendido que se va a despensar el segundo debate para hacer un tercer y último, y que sea hoy, en esta tarde, aprobado. Lamento, vuelvo a reiterar, que pasó un año. Un año que, obviamente, esto hubiera avanzado mayormente, pero bueno, nunca es tarde. Y esto va a ser un beneficio directo para casi dos millones de capitalinos, una obra que inició Papi y la Orden, ¿verdad? Y que eso va a ser unos proyectos macros, porque la última represa que se construyó en Teucigalpa fue hace 30 años. Y fue Papi y la Orden, la concepción, y fue Papi y la Orden, en la corporación anterior, que aprobó estos proyectos, que vuelvo a reiterar, va a ser de mucho beneficio, principalmente para esas personas que están en los barrios marginales, que compren el barril de agua, tenemos entendido a 80 lempiras, y que hoy, con esta represa, pues va a venir a paliar grandemente la necesidad del agua potable. Gracias, diputado Carlitos Ledema, muy amable. Diputado del Partido Nacional por el Departamento de Choloteca, sigue bueno este proyecto que se está aprobando acá. Va a pasar primer debate, luego viene la discusión del segundo. Sería bueno que dispensaran el segundo debate, que se aprobara el tercer y último debate, porque necesitamos los capitalinos embalses de agua. En el invierno es mucha la cantidad hídrica que se pierde, producto de las lluvias en la capital. Y yo creo que construir un nuevo embalse, a la parte del que se está construyendo, que es San José, y también este que se va a construir de Cacaliapa, sería sin duda alguna un alivio para abastecer de agua potable a la capital. Voy a la pausa y continúo aquí en Día Político por TSI. Diputado Hugo Noé Pino, aquí en Día Político por TSI, de esta sesión del Congreso Nacional. Escuchemos. Este importante contrato para la construcción de una represa que sirva a la ciudad de Tegucigalpa viene en primer lugar para su aprobación porque fue firmado en el periodo anterior, se le hizo una corrección en el periodo anterior, sin embargo se le hizo una segunda corrección en el periodo actual. Por su importancia, hemos invitado... ...el vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino, referente a esta propuesta que se está discutiendo acá. Repito, ojalá que se apruebe lo más rápido posible esta iniciativa de ley para que se construya esta represa, tanto San José como Cacaliapa, para que los capitalinos tengamos por lo menos otro embalse más de agua potable en la capital. Aquí tengo al diputado Samuel Madrilla, al diputado Eder Mejía. Ahí también en la costa norte, en el Valle de Sula, se necesitan embalse de agua, ¿verdad, ahogado? Es evidente la construcción de las tres represas, Tablón, Llanito y Jicatullo, en relación a que esto podría evitar las inundaciones del Valle de Sula, también podría generar energía, también podría servir para irrigación. Estamos hablando de los Llanos y Llanitos y Jicatullo. Y Tablón también, son tres proyectos, pero la presidenta dijo que iba a haber inversión. Tablón es la más urgente porque es la que está prácticamente en una zona de Santa Barba donde podemos evacuar toda la área del flujo de agua de Chamelecón y Lulúa, para evitar que caigan los bajos. Y también le ayuda a su ciudad, ¿verdad, este tipo de proyectos, Eder Mejía? Totalmente, yo creo que es necesario contrarrestar los efectos del cambio climático, los daños colaterales que esto deja en nuestra producción y en nuestra infraestructura son enormes cada vez que pasan los fenómenos naturales devastadores y en ese sentido estamos conscientes de la necesidad de crear estos tipos de proyectos que ayuden a mitigar estos efectos que nos dejan los daños por tormentas o por huracanes en el país. Sin embargo, creemos que se va a presentar una buena oportunidad, esperamos que el gobierno tenga ese compromiso de continuar con estos proyectos que ya estaban contemplados dentro de un fideicomiso que se había armado para crear la administración y la construcción de cinco represas que vinieran a apoyar en estos temas en el país. Esperamos que haya una agenda clara, una agenda definida para que estos proyectos sean una realidad en el país y nos permita tener la oportunidad de mitigar los desastres naturales. Entonces, ambos diputados coinciden porque el diputado Eder Mejía, el diputado nacionalista por el Departamento del Progreso, Departamento de Oro, Departamento de Oro, sí. Y el abogado Samuel Madrid, el diputado por el Departamento de Cortés. Ambos coinciden entonces que es urgente construir tablón, primero. Mientras no se hacen las represas, vamos a tener que estar siempre teniendo los problemas de emergencia que podríamos incluso evitarnos la pérdida de vidas humanas, a la pérdida de materiales y el daño total de la economía en los sectores bajos de Cortés. Creemos que la construcción de las represas ayudaría mucho a sostener prácticamente a nuestro país con energía propiamente, con la generación de energía y con la irrigación de los valles también y con la situación de los embalses. Ahora, pero yo creo que es urgente también que ya se diseñe esto y que se busque los recursos porque hay que aprovechar a trabajar ahorita en verano. Sí, fíjate que qué importante que mencionas esto del financiamiento porque estos proyectos pueden ser una necesidad que ambos vamos a conseguir con Samuel, que son una necesidad, pero para poderlos hacer una realidad se necesita tener los recursos financieros para que estos proyectos sean una realidad y puedan venir a favorecer a nuestro Valle de Sula, a toda esta población que vive en Santa Bárbara también y que permita de esta manera mitigar, como te digo, los desastres naturales. El diciembre del año pasado, no sé si Samuel está enterado, don Carlos Zelaya, diputado por el departamento de Olancho, mencionaba aquí que se va a traer próximamente al Congreso un proyecto para lo que es una ley que va a permitir el manejo de los recursos de la venta de bonos de carbono, que Honduras va a hacer ya próximamente, entendemos que ya hay un mercado que se abrió el año pasado para poder vender estos bonos de carbono y Honduras está dentro de los países productores de bonos de carbono y en ese sentido creemos que sería importantísimo que si se puede adquirir estos recursos por venta de bonos de carbono, que estos recursos vayan estrictamente dirigidos a construir estos proyectos de las represas que son tan necesarias para poder fortalecer el tema de mitigación de desastres. Perfecto. Yo creo que también en la construcción de las represas tenemos que unirnos todos los partidos, compañeros. Esto no debe haber ninguna diferencia política ni ideológica. La necesidad de poder hacerlo mejor por el país tenemos que buscar la unidad total de todos los partidos, bajar nuestros sombreros políticos para poder entender que por el país tenemos que unirnos. Creo que sin la cooperación internacional no podría ser llevada a cabo la represa. En eso está trabajando nuestra presidenta, creo que en eso estamos claros, se está haciendo acercamiento con el señor de Brasil, con Lula da Silva y con todo el sector de Europa donde anda nuestra presidenta, buscando abrir espacios para poder que la cooperación pueda llegar para poder construir la represa. Por lo menos creemos que en el gobierno, tal vez no se culminen ni terminen, pero por lo menos queden iniciados. Perfecto. Mire, yo quiero aprovechar, me voy a ir a la segunda pausa y yo quiero que se me queden ambos. Me voy a la segunda pausa porque quiero concluir el programa con la pregunta, la consulta popular que anuncia don Manuel Zelaya Rosales y que dice que se la va a presentar al Partido Nacional próximamente, próximamente, bueno, ¿qué van a preguntar? Después de la pausa, platicamos con mis invitados. Y con por TSI, el asesor presidencial ha dicho en las últimas horas que le va a plantear al Partido Nacional el tema de la consulta popular. Hombre, ¿ustedes cómo interpretan esto? Bueno, no desconocemos la agenda que tiene el partido de gobierno, la agenda ideológica que siempre han ellos promovido desde su partido, desde su ideología política, el tema de generar un ambiente para una constituyente en el país y no desconocer a estas alturas las pretensiones que podrían tener desde el gobierno poder impulsar este tipo de tema en el país sería ilógico. Pero el Partido Nacional ha dicho siempre, permanentemente, que estamos en estos momentos que debemos concentrar todo el esfuerzo desde el gobierno, desde las instituciones del Estado, desde el Congreso Nacional en erradicar los problemas que está afrontando el hondureño día con día en este momento. Porque en estos momentos lo importante para el pueblo hondureño es cómo desde el Congreso, cómo desde el gobierno se pueden generar políticas públicas que permitan la reducción del alto costo de la vida, bajar la canasta básica, bajar los combustibles, bajar el precio de los derivados del petróleo y también poder traer la inversión al país para generar los empleos necesarios y que tengamos los estándares de seguridad y que no volvamos a ser el país más inseguro del mundo. ¿Y esta consulta popular para qué, diputado Samuel Madrid? ¿Qué les ha dicho a ustedes su coordinador nacional del Partido Libre? Bueno, es que si una consulta popular se da a compañeros es para beneficiar al pueblo, no es para perjudicarlo. Sobre temas importantes puede ser sobre una constituyente, ¿por qué no? ¿Por qué no le demora eso? Si es el pueblo que lo va a decidir, ¿a quién no se va a imponer una constituyente en forma arbitraria o al capricho de nuestro partido o a los intereses personales de alguien? Creo que si se hace una constituyente va a ser consultado con nuestro pueblo para beneficio de nuestro pueblo. Estamos más que claros con eso. Una refundación se va a dar con un cambio social, verdaderamente con un nuevo contrato social. Creemos que si se da una consulta popular será nuestro pueblo que lo va a determinar totalmente en una consulta totalmente legitimada. ¿Entonces para ustedes la consulta o la primer pregunta es consultarle al pueblo si quieren o no constituyente? Bueno, eso sería la situación. Yo no veo ningún problema. Si cualquier situación que se va a hacer se va a hacer en forma democrática no es imponiendo, más bien escuchando a todos los sectores y escuchando totalmente al Partido Nacional, a las fuerzas opositoras para poder tomar cualquier determinación. Al final quien no va a determinar es el pueblo. Diputado, yo pensé que ya se les había olvidado el tema de constituyente libre. No, ese tema está en agenda, compañero, la refundación del país es parte. Mire, se está refundando la educación ahorita con solamente con bajar el nivel de pobreza que es una propuesta de nuestra presidenta, también una propuesta de nosotros como Congreso Nacional y también erradicar el analfabetismo con parte de la refundación de nuestro país que ningún gobierno pudo haberlo pensado ni actuado. Nuestro gobierno está interesado en erradicar totalmente el tema. Se va a declarar libre en nuestro país de analfabetismo. Eso es parte de los asuntos de refundación que están pasando en el país. Abogado, solo dígame sí o no. ¿Le tienen miedo los nacionalistas a la consulta popular? Yo no diría eso. Yo lo que creería es que de repente se está transversando el tema en cuanto a que crean que vienen temas en contra de la vida como el aborto, cosas así con las que están manipulando ellos en el tema político. Pero la verdad que nuestro partido hace una consulta popular con el pueblo que nos va a decir totalmente es nuestro pueblo lo que el pueblo quiere. Se le pregunta al pueblo lo que el pueblo quiera. Eder Mejía. Bueno, hoy el pueblo hondureño nos da la razón de que siempre hemos dicho cuál es la agenda ideológica partidaria del Partido Libre a voz propia del coordinador de este partido, asesor y quien maneja el gobierno. De los diputados recientemente salió a la luz pública una declaración de un ministro del gobierno cuáles son las pretensiones que tienen ellos desde el gobierno. Nosotros como bancada del Partido Nacional y como Partido Nacional le decimos al pueblo hondureño vamos a seguir siendo esos garantes de que se respete la democracia y la libertad en Honduras, de que hay temas de vital importancia que se deben tocar y si hay que consultarle al pueblo, yo le diría a Samuel y le diría a los del Libre, ellos ganaron la elección del 2021 en una alianza, estarían de acuerdo ellos que se les consulte al pueblo hondureño si están de acuerdo que los próximos años 2024 y 2025 los gobiernos de Salvador Narrala ya que fueron en una alianza también podría ser una consulta que se le podría hacer al pueblo hondureño y habría que ver si Libre está de acuerdo que sean este tipo de consulta al pueblo hondureño ya que es una consulta abierta, una consulta para saber qué es lo que piensa y qué es lo que quiere el pueblo hondureño. ¿Ustedes no quieren constituyente entonces? Creemos que no es necesario una constituyente en esto en el país, la constitución de la república se puede reformar en un 95% tal como está plasmada solo hay 5 artículos los cuales no se pueden reformar de ahí los otros 95% de los artículos son reformables se pueden reformar se pueden cambiar y eso es un acuerdo que podemos hacer la fuerza política aquí en el Congreso Nacional de la República y construir los escenarios necesarios para cambiar el rumbo del país. 30 segundos abogado. En lo particular consultarle al pueblo no es ningún delito compañero, ni ningún pecado. Yo creo que si el pueblo decide lo que realmente es su destino su futuro será prácticamente el pueblo que lo va a decidir no lo va a imponer un partido ni nosotros ni tampoco un partido de oposición. Creo que nuestro gobierno está haciendo lo correcto en este momento estamos por erradicar la pobreza por bajar el nivel de pobreza por bajar el nivel de anarfabetismo y por atender los sectores vulnerables como lo está haciendo nuestra presidenta en los actuales momentos. Gracias, diputado Samuel. 15 segundos. Bueno, decirle al pueblo hondureño aquí está la cara, la cara que siempre hemos vendido, la ideológica, la que viene con el socialismo del siglo XXI. Honduras no quiere eso. Honduras quiere que realmente el gobierno trabaje en lo que prometieron, en darle una canasta básica más barata al pueblo hondureño, en darle seguridad al pueblo hondureño, en generar empleos al pueblo hondureño y lo que tuvieron fue 100.000 empleos perdidos en el año 2022. A trabajar por Honduras eso es lo que demanda el pueblo hondureño. Se habla de erradicar la pobreza y todo y estuvieron 12 años y no lucieron. El nivel de corrupción fue galopante y ocuparon el Estado para hacer narcoactividad. Yo creo que están delegitimados para seguir gobernando. Bueno, así están las cosas, así están las cosas en la política, en el Congreso Nacional sobre estos temas que son candentes en el país. Hasta aquí Día Político. Después usted una feliz noche. Les mintieron.